No, para enseñar. Ah, para enseñar así, sí se puede. Para enseñar. ¡Eh! ¡Acá estamos! ¿Ves para qué van aquí? ¡Eh! No hay que ver, Nicolás. Hay que ver, Nicolás. Un cabe. Mira esto, compraba un papito así, pero con las y las le van a comer y así me las traje y yo le lleven sus cámaras de mí. Este para acá, este para acá, este para acá. Este para acá, está muy alto. ¿Qué? Solo desde allá. Sí, está chido. Mírenlo, se va a van, Tony. ¿Ya se fueron para allá? No te vas a caer. No me dejaron al guardián. Hasta que te caiga. Ya cuando te caiga ya vas a entender. Ajá, sí, es cierto. Cuando te caigo vas a decirme. Hasta acá, Oscar. Está alto. Hasta acá, hasta acá. Tony, aquí está la de cartera. Tráigansela. ¿Para qué? ¿Para qué lo querían? ¿Y por qué? Vámonos, porque aquí ya se fueron primero que nosotros. ¿Qué pasó, men? Ahí hay agua, güey. ¿Dónde? ¿Abajo? Porque se va a salir bien rica, güey. ¿Tomaste agua ahí? No, el gordo. Órale. Tony, pero dale el gordo de mara, güey. Lo apenas agaché, güey. El Jackie más arriba, él toma. ¿El Jackie? ¿Dónde anda el perrillo? Ahí está. Jackie. ¿Por qué? ¿Que? No, todavía no, Pepe. ¿Cómo por abajo? No, es muy pesado subir por abajo, güey. Pues por eso le avanzamos por acá de lado, para agarrarlo de lado y subir. Si nos damos para allá y lo pretende subir para cuesta arriba, es muy pesado, güey. Pepe, bástamelo. ¿Para dónde querías ir? ¿Para acá? No, ahorita bajamos por ahí y luego ya bajamos hasta el río. Ahí nos vamos. ¡Hola, zorrillo! Ahí deja esa agua. Dos aguas y una tecata son mías. ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Vame! ¡Vame! Es que a este cerro le llaman el Cerro de la Cruz, Pepe. Porque tiene una cruz. Y porque el cerro... ¡Quítame! Afer. Me lo hacen compartir todos, ¿no? Son agua. Vamos, vamos, lo compartí. Ahí va, está todo. Agarraste. ¿Cuál no? ¡Aleja! ¿Agarra esta agua, gordo? ¡Ya, ya la quiero! ¡Ah, ya la pedí! Amigo, no sabe como cuántos años tiene un librado. No, hijo. ¡Ole, me siento! ¿Quién se cansó? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué raro! Yo no me cansé. ¡Yo tampoco! Yo no, yo no me cansé. Tómate la mitad de la que me guardaron a mí, Martín. ¡No! ¡Ah! Ya, ya vi cuál me tocó. Tómate la mitad de la que me guardaron a mí, Martín. Pero amarillo. ¿Estás? Toma. 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 y y y y y y No, no, no. el verde, el ronco, abajo estaba el hueco. lo bueno que yo me traje soda porque no me gusta el agua de aquel lado que paso pepillo las vacas que o sea las vacas se acuestan en el estiércol es que el estiércol pepe es orgánico es vegetal o sea ellos mira esto no huele mal es vegetal es como si agarras esto y lo muelas no huele mal no es cochino se desbarata y queda como paja y de eso es caliente las vacas se acuestan en el estiércol cejo la dice con las buñigas en lo que dejan y no pasa nada pero dile al perro que se acuesten en lo de él y aquí no le dieron agua al perro no en los dos lados hay cara no no es cierto porque es escaso si pero mira la cara pero es de todos lados ah pero es como cara en los dos lados porque está girando por esta estructura esto está es el número yo quiero porque aquí sale todo más el nombre y acá lo meto ¿quién quiere eso? yo que es ahí pepillo como ay ya vi pepe traen caballos ya lo viste con los miralejos ahí corre ala le presen un caballo para que lo corra y ala no corre y este quien es fernando un saludo fernando estás en el cerro de la cruz ¿quién ve la casa de la guardia? ¿cuántos son? uno mío mío ya tiene la conexión ¿y son 70? 250 no 250 no 200 250 yo junté los de yugis 240 ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ahí Tony hay un corralón ahí Tony ¿dónde pepillo? de cementos de cementos ¿dónde juegan oye? no pero un corralón de los carros ¿de carros? no pero están empalmados así sí sí, mira, es verdad y cierto está empalmado a verlo arriba hay otro no, arriba hay otro no, arriba hay otro no, arriba hay otro ya podemos bajar por aquí ¿va Tony? el que se va a ir por donde está aquí ya viste los parques del Tecno Monterrey mira, los están regando ah, se están regando aquí ahí voy pepillo porque estoy quiero grabar esto ¿cierto tío? acá es como está el chanamé ni por aquí se puede ver sí, pero como hay mucha luz no se mira ayer el yuple están jugando caballos y y perros y gatos ay, y gallos también ¿dónde? ¿dónde? espérense ¿pues si ya te los gustaron que no? ¿no? sí, sí, sí ¿dónde viene la parte? ahí está ahí está ahí está ahí ponte esa máquina de rejito es que ahorita ellos están cuidando toda esa maquinaria del gobierno del estado y del municipal ay ay mira el agua que no trae el agua el gato yo no conexiono porque a teos vagaron todo los caminos o no si ya salen los caminos si ahorita luego llegando lo vas a poner ¿toni? si para que se hable en la tele si vamos a por aquí donde vive el Manuel Tony en este funcionamiento mira ¿cuánto se ve? eso te gana viva ahí no papi ah pues es aquí abajo es un lado de la granja hogar de los niños ¿te acuerdas que fuiste ahí? ahí hicieron un jareto y tu papá ¿no? sí la reja ayer el antierretivo andábamos andaba con este Miguel ya ve que ahí está ahí estuvo él ¿con cuál Miguel hijo? Miguel el chilango ¿quién andaba? yo y él ¿dónde? unos papeles de ¿sabes qué? de plaza de su panceta se nos va a estar como se llama de Virita ¿ah de doña Elvirita? ajá andaba mezclando unas cosas se va a ir para México mira fíjate ¿dónde venimos de allá? se ve mucho se ve muchisísimo Pepe pero aquí está vamos a ir por el río ¿eh? vamos por el río ¿no Tony? sí mira bajamos por este lado donde querés ver ahorita el camino y luego salimos ahí por esas por aquí o por esta orilla bajamos y le agarramos todo el río que te los presten Luis y ahí andan pues no que no hay agua mira el tec de Monterrey como está verde los campos y están tirando el agua a morir bajamos ¿ya se están yendo? ¿quién se va a llevar la bolsa? ¿es lo que brilla? yo me llevo la mochila ahí está una agua tío sí hijo esa es la mía ahí voy ¿qué crees? no, no, no no muevan eso hijo esa agua eso aquí Tony eso es agua Tony no, ahí déjenmela que me la tomo ya ahí déjenlo lo que está ahí ahí déjenlo no, Oscar no te conjuntes ahí se puede caer no, está pegando por aquí lo que tiene pero lo que tiene lo que puede hacer es igual no, ahí la otra pero está repetida está haciendo como una flor ah, ya sé por qué brilla por el espejo ¿dónde está el espejo? ¿dónde está el espejo? sí mira mira ah, sí, cierto ¿agro? por debajo uno por uno una fila ¿quién se va a llevar la mochila? yo no tío, usted se lleva la mochila yo me la llevo se la va a llevar el gordo se borra se borra Ahora la imagen se oscurece. ¿Para qué le pica el botón rojo, Toni? Para que inicie a grabar. ¿Y si lo vuelve a picar otra vez? Entonces ya se pone, se detiene, se pone en pausa. ¿Qué le pica el botón rojo? Para que inicie a la cadena. Ya no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. ¡Eh, voy a caer, espo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 otra ida Son mediciones, hijo, que llevan ellos para lo que van a hacer. Si tú quitas esa seña, entonces la carretera va a quedar chueca. Y luego van a buscar al culpable y van a decir, un niño de aquí vive allá en el cerro. Ese niño quitó el señalamiento y ese niño va a ir a cobrarle porque se hizo mala carretera. Hay una curva recta. ¿Voy a arreglándolo allá? No, ya no va, Pepe. ¿Quién da con la vaca? Ya va a desaforado, mira. Hoy creo que será que la ordeñe, ¿no? ¿Dónde está la vaca? Allá va adelante, mírala ya. Ahorita van a estar todos los patos para allá. ¿Ok? Los patos. Dejé mi botella y no la van a pegar. ¡Vamos, manches! Que no le peguen. ¡Esta fue! Yo no me la he tenido casi menos de ahí. No. y va con el piquillo acá levantadita esos perros pintos que marca son, que raza son pepe como aquel, mira que son grisecillos con pinto pepe claro, son corrientes pero de alguna, de algo están cruzados con coyotes, coyotes la próxima vez que vengamos señoras y señores aquí va a haber un periférico exactamente vamos a salir pero en la camioneta, en la azuleja es que la vi que cruzó el agua, pero como que no encabronada y yo no lo veía, no sabía si era vaca o toro son bien bravas pero como que pensaba que era un becerro se acabó este saque de robo, que no se nos despegaba ¿Verdad Oscar? Oscar allá va enfrente ¿Recuerdas de la vaca que seguía el yaqui? ah, sí hay una botellera aquí a ver dice que le sacaron un rastro aquí, ¿no? ahí, te viste todo lo que rellenaron con carta camacos camacos háganos por esa otra orilla camino llévalo, llévalo, güero, a que tome agua llévalo tiene sed despedida que se viste todo lo que ha hecho aboneo hay ¡Vámonos! 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 ¿Qué dicen José? ¿Tripas o qué? De pollo se dan. ¡Vámonos! 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 ¿El 7 ya nos ha visto Tony? ¿Lo tiraste? No. ¡Uhh! No puede tirar a un perro porque ya le sentirá perros. No. Se lo llevó mi papá para allá donde trabajaba. Allá donde trabajaba antes en las Quintas de Carolina. ¿Otra vez? Se lo llevó para allá porque ya hay una señora que lo cuida mucho el perro. Y se enojó conmigo cuando lo tiré. Y se lo llevó. No dijo nada pero se lo llevó. ¿Perdón? ¿Me está andando atrás aquí? ¿No? ¿Lo trajeras otra vez? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y andaba aquí? No, eso es cierto. ¡Vámonos! ¿Estoy aquí? ¡Jajaja! El guarazo y su dedo. ¡Pepítelo, presto! ¡Vente, y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! Ahí viene bajando por la bajadita. Uno. Dos. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. El último de los niños, yo no soy niño, soy bebé, dice que el último que llegué era unos bachones, ahora le tío, le vamos a hacer unos bachones, de los niños, le tío, no soy bebé, no puedo andar bachones, no soy niño, cállate, pincada, unas piedras, cuándo está acá, ahí tres, 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 Una de rojo, una de negro, una como de rojo. ¿Has espinado, Pepillo? ¿Yo por qué traigo padre? ¿Quién? ¿No traes? ¡Toni! ¡Grábenos, Toni! ¡Grabá la bola aquí! ¡Venga, te está la bola! ¡Grábenos, Toni! ¡Grábenos, Toni! ¡Grábenos, Toni! ¡Grábenos, Toni! Ahorita que hacemos ahí las máquinas, mira, ahí está más chido. Ahorita lo ponemos en las máquinas y... Se ponen ahí todos y ahí los grabo. No, mejor no subimos. Pero no los dejan, pues los subimos. Si nos dejara... ¿Por aquel lado nos vamos, no, Pansón? Pepe, aquí está el río, güey. ¡Estoy destruyendo las piernas! Es que dice la raza que quieren que los grabe bien las máquinas, Pepe. Toda la bola. ¡Venga, está él! Pero espérese, ¿por dónde se van a pasar? Espérame, espérate. ¡Eh, eh, güero! ¡Calmado! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Nos la caer es aquí! ¡Van a caer! ¡Ah, era aquí si se puede! ¡Allá en aquellas máquinas! ¡O en aquellas de las llaves! vamos a ver ahí el caje el caje el caje el caje el caje cuidado 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 que fue el caje y aquí aquí y que vamos a cruzar aquí vamos yo voy a brincar ¿tú con otros? ahora sí estamos en los prietos ¿qué va a hacer? ¿qué? ¿qué es la canción? sal corriendo desde allá no, pero mira, te puedes caer cuando caigas hijo no, 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 espérate deja buscar otra manera vamos a ver acá por donde está Pepe y el pelón me fui una pata venga va a lo grande ah y ya quédia venga 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 Sí, 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 por ahí, általe, 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 me cambiaron el agua. Yo no, yo sí, le tengo miedo. Espérate, espérate, ya se fue la llanta, cuídame esto, no lo vas a mover, así cuídame más, y ahora, me va a tirar, está grabando, grabando para allá. Ay, mi papá ha caído. ¿Pero vas a salir de verdad? Sí, yo sé que voy a salir de verdad, no creas que no. Haz un call of fuck, hazle así, hazle así, ponmelo. Al sol no, al sol no, no le vas a hacer, no, al sol no, mi hijo, ¿entiendes? Ah, mi papá intentando. Ahora, el río está bien chido, se ve, le quedan bajas. El caballito. A ver, vamos a grabar el caballo. Órale, toma, agárralo tantito para yo saltarlo. Ah, sí va a estar chido. No, 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 no. Huele bien gacho esa agua. ¿Está donde, Tony? No, no está donde. Un metro, un metro y medio. Ahí está mi padrino, no sé qué está diciendo. Está fundido el foco, dice. ¿Me tumbaste el agua, Fernando? Dile que me agarran. Eh, ya no, ya no. ¿Está donde va a ir, eh? No, se quedan sin clave. Lo primero y luego yo. Mira, haz la prueba con ese barrote ahí, gordo. Con cuidado, gordo. ¿Qué tal es la, Pepe, como un metro? Sácalo, gordo, sácalo. Sí, es como un metro, güey. Ahí está. ¿A dónde va? ¿Un puente? ¿Va a ser aquí o qué? Sí. Es que, es que esta es la, mira. Aquí lo van a rellenar. Va a ser, va a ser cemento. Y el puente va a estar arriba. ¿Te fijas cómo? Es que, ahí mira, ahí está la plancha que va a ser la base del, del, del cementado. Es de cuenta que son patas, son patas y como si fuera una, una plancha, una cama. Y lo ya encima del puente. O sea, en realidad el puente va atravesado aquí las, lo que va a sostener el puente. ¿Un, un aeropuerto, hijo, que van a hacer aquí? Sí, vámonos. No, es que, es que quieren que los lleve a todos en la máquina, Pepe. Uy, si, Fernando. Mira. ¿Qué es esa pulgada, Pepe? ¿Pulgada y media? ¡Vamos, listo! ¡Ando! ¡Vámonos, tío! ¡Sí, eh! ¡Vaya, tío! ¡No, mamá, no muevas nada, que los regañan! ¡Pasado! ¡Era que el celero, chaval! ¡Súbete, gordo, para que salgas de cola, muchachos! ¡Vate para acá! ¡Sí, va! ¡Por favor! ¡Eh, palito! ¡Súbelo, panzón! ¡Eh, mamá, no, no, yo no me voy a salir con vos! ¡Súbete ahí, papi! ¡Pas tú! Pues primero, súbete tú, y lo... ¡Pas como andaba al rendi! Por eso, pues tú súbete para grabarlo, y luego ya sacamos una foto, y ya no subo yo ahí. ¡Eh, cállate, pichete! ¡Eh, suélteme, suélteme! ¡Ujo, aquí los tractores! ¿Y ya trae de frenos a la madre, tú? ¿Tú es búster? ¡Yo aquí! ¡Ya estoy! ¡Listo, yo ya estoy! ¡Ejo! ¡Oh, Dios! ¡Mamá, mi Dios, este! ¡Listo! ¡Ey! ¡Vámonos, pule! ¡Vámonos a machucar al pepe! ¡Listo! ¡No se mueve! ¡Que no le muevas! ¡Listo! ¡Huele a dog! ¡Ah, ok! ¡Vámonos, ya! ¡Ya tomó la foto! ¡Listo! ¿Listo? ¡Otro, otro video, ma! ¡Vaya, pa' esta máquina! ¡No, ella no! ¡Vámonos, pues! ¡A la otra, Tony! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que ya está haciendo noche! ¡Ya no sale! ¡Mira cómo se vengarrían las... ¡Mira! ¡Dónde está mi hijo! ¡Eh! 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 ¡¿Qué pasa en la mochila?! ¡Eh, está la traída! ¡Está la traída! ¡¿Quién ni la traída?! ¡A la otra! ¡Otro! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ya no la traída! ¡Ganja la conquita! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Me voy a dejarle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío, tío! ¡Vamos! 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 ¡Ahora por acá, hijo! ¡Ey! Para subir por el puente, men... No, 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 no. Porque eso es para un rodillo, para pintar. ¡Eh! Pero sí le puedo meter al agua, ¿verdad? Sí, no, 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 es que eso no quiero que lo dañes, hijo. ¿Qué ha pasado? Está casi lo he vuelto al agua. ¡Vaya, Tony, Tony! Por allá. ¿Qué ha pasado? ¡Otra señal! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. ¿No quieres? ¡Golta! ¡Camblinquat! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.